Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. De la reina María Antonieta de Francia se cuenta que, en cierta ocasión en la que el pueblo gritaba pidiendo pan, ella miró con desdén y dijo aquello de, si no tienen pan, que coman pasteles. Hoy sabemos que esto es mentira, es una de las innumerables señedas urbanas inventadas por la masonería para justificar después el cambio del poder y todo eso, ¿no? Pero en el episodio, aunque sea falso, pensé yo el otro día al ver a Pedro Sánchez en la gala de los Goya, que no había la gala, pero sí había Pedro, ¿no? Porque, bueno, no, en realidad no, porque ni siquiera pasteles, ¿no? Es decir, han estado toda la semana las protestas de la gente del campo y de la mar. Algunos de ellos, muchos de ellos, en una situación realmente de pura angustia vital, porque no pueden vivir de su trabajo. Esa misma noche teníamos el asesinato de dos guardias civiles en Marabate. Y con todo lo que está cayendo, va este hombre y se presenta a regalarle los pasteles a la gente del cine. Salía Pedro Almodóvar diciendo, sí, yo soy un señorito, y lo decía en plan indicativo, ¿no? Para contestar a Vox o nada más al Pedro, no, no era un insulto, era una descripción. Claro que eres un señorito. Tú y todos los que estaban allí, me mandó del erario público los pasteles. Así estás de gordo, por cierto. Claro, para ellos son los pasteles. ¿Y para el resto, qué? Porque en ese mismo momento había gente que estaba todavía curándose las brechas de las cargas policiales porque protestaban, porque querían revisar la PAC. Porque a esa misma hora había gente llorando a los muertos de la Guardia Civil. Porque a esa misma hora había cientos de miles de españoles pensando cómo carajo van a cubrir el trimestre. Y no se le vaya a olvidar al panadero de la esquina una factura de 75 euros, porque entonces Hacienda le va a perseguir. Estamos en un estado que tiene un formidable despliegue de medios para hacer que los tractores no lleguen a Ferraz o a la gala de los Goya, que tiene un formidable despliegue de medios para perseguir hasta la extenuación a cualquier ciudadano que tiene un desliz con la agencia tributaria y que por el contrario, al parecer, carece de medios para resolver el problema más grave que tiene este país en materia de seguridad, que es, como todo el mundo sabe desde hace muchos años, la cuestión del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Gibraltar, por cierto. Gibraltar, por cierto. En todo este episodio que hemos vivido hay dos nombres que apenas se han mencionado, curiosamente. Marruecos y Gibraltar. Fíjese usted, porque resulta que desde el punto de vista geográfico es evidente que están allí, pero no, no están allí. El poder quiere vendernos la muerte, el fallecimiento, como decía un tuit gubernamental de dos guardias civiles como si hubiera sido un accidente meteorológico. No, 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 no. Es un estado que está fallando. Es un estado que empieza a ser un estado fallido. Es un estado que tiene en su suelo una colonia extranjera, que es Gibraltar, y ya, de hecho, una no-loupson, o no-loupson, que es la vía de Argeciras. Así empiezan los estados fallidos. Pedro, ¿quieres pasteles? Mira, pasteles, ¿sabes con qué rima? Con peleres.